Gia, Farina, la nena fina, F-A-R-I-N, aquí está Dime, una y otra vez lo que te gusta, enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente Me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada Los bolsillos llenos yo la tengo clara Soy cara, como una Dolce Cabana, la reina esta noche, esa soy yo Y delicada, pero fina, como porcelana, ya que termina cualquiera Llamar y uno yo les hago janas, donde llego y pongo presión Mira, dime si no tengo razón, oh, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente Me mira y me robo el sol, dime, una y otra vez lo que te gusta Enséñame, que es lo que tú dices que me asusta Siéntate, deja que estás sexy y al celuza la gente Me mira y me robo el sol, relajada, con una actitud sobrada Y tengo lo que tú quieras, como lo quieras, pero no soy cualquiera Si, quien lo creyera Si, quien lo creyera